¡Ey! Empieza un nuevo día, a las 7 de la tarde. Un nuevo día a las 7 de la tarde. Parece que somos como los vampiros, no hay niña de noche. Ah, claro. Y hay temperatura para salir del día, ¿eh? Pues... Se debe, se debe. Habrá que levantarse con el primer rayo de sol y moveis un poco primero. No, habrá que levantarse... A las 5 de la mañana. No, no, a las 5 no, pero podemos levantarnos a las 9 o así y a marchar. Y que trabaje quien quiera y quien pueda. Bienvenida hasta por la noche. Eso bien, eso bien. Y punto, simple. Vamos para la zona fan, a ver qué se cuece por allí. A ver qué hay, con qué nos sorprende esta gente. Miren, ponente el marcador del partido en aquel edificio. 0-0, ¿veslo? Eso, eso. A la zona... Senegal. A entrar a la FIFA Fan Festival... Lo mismo, rediles. Rediles todo el tiempo. Todo el día, con rediles para acá. Todo el día haciendo slalos aquí. No hay caso de decirlo, el que suministró los valles Es un trabajo ya más en la puta vida Es que ya jubiló a 7 u 8 generaciones, ¿oíste? Madre mía, qué pila valles Por todos los lados No son tan malas noticias Dieron unos 12 bonos para comer aquí De Happy Meal O sea, lo que te digo, agua y un pincho A ese IPLM, habrá que buscarlo O sea, 12 a mí y 12 al hoy O sea, que tengo 24 El Museo de la FIFA Dentro del Festival Aquí hay Historia de los Mundiales Y camisetas, esas gaya Aquí veis el salto, ¿no? Del 38 al 50 A ver en comentarios Quien sabe, porque paró 12 años la Copa del Mundo Mira Es un nuevo Predator Increíble, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí estaba yo a un año de nacer, aquí. Ahí está, el Diego. Argentina y Alemania. Alemania te ha metido en todas las peles, machos. No, no, claro. Maradona, máximo goleador. No, perdón. Balón de oro. La visita del Diego, aquí. El Mundial de Estados Unidos. Jeff Lodón y Montero el Verga. Y aquí aparece... Salenco y esto y todo. Con el dorsal 20 o 25, con un tal Ronaldo. Nadie sabría quién sería de aquella tarea. Guajuku. Eh, un tal Nazario. Ya sé nada, eh. Y aquí arriba en el palco, se ha tomando el toco. Hacía 98. El cabeza azul decida agarir a gol, tal. Y aquí Nazario, todo triste. Con los botes. Perdieron en la final 3-0. Máximo goleador, Davor Zucker, chaval. El señalado, ¿no? Sí, claro. Michael, claro. La acreditación de Zidane, de futbolista. Máximo goleador, ¿no? 2002. Aquí, Ronaldo, ya no está triste, amigos. Ya no está triste. Brasil 2-2, Alemania 0. Máximo goleador, Nazario. Cuidado. Con el corte de pelo mítico. 2006. Italia campeona. Todo el mundo lo recordamos. Llegamos a donde hay que llegar, ¿no? Ahí está el cabezazo de Pizubo. Y aquí está el tema. Era 1-1. 2010. Aquí está. Llegó Jorlá. Y que pesillas. Claro. Aquí campeonó al Guajevi, ¿ya viste? Ahí está. Camodini está ahí arriba. Líker Casillas. Guante de oro. Máximo goleador, Thomas Muller. Champions. 14. Brasil. Aquí hicimos un ridículo espantoso. ¿Y Brasil también? Aquí fue Alemania la que aplastó a todo el mundo, amigos. Hostia, es que... ¿Cuánto se metió ahora sin 5? Sí, una panadera. Y Alemania ganó Argentina en la final. En la final de Leo. En la final de Leo. Vamos al 18. France. Otra vez campeonando. La cordacia que ya final 4-2. Luka Modric, Balón de Oro, Tibu Cortázar, Guante de Oro y el Pichichi Hurricane. Y el siguiente, el que estamos nosotros ahora. Nosotros de la FIFA gustó, ¿eh, Mario? Muy guapo. Muy guapo, muy prestoso de ver, ¿eh? Muchos detalles, ¿eh? Muy emotivos. Muchos detalles hay. Con muchos recuerdos de cuando yo era chavalín. Claro. El de Brasil del 70 de Pelé, sobre todo. Claro. Pero sobre todo el de 2010, también. Amigo. Es siempre la vida y el que... Y el que... Moga, de verdad. Y el de este año, ¿cuándo lo ganemos? Ya verás. Ay, ojalá. Ya verás. Pero me temo que no. Ojalá. Bueno, y Holanda a ceros contra Senegal. Cuidado. Bueno, aquí fíase de nadie. De nadie. Esto es oficiar uno. Ya sabes cómo llega la segunda división. El segundo de Holanda, chavales. Sin merced a lo de nada, el portero. El mendieste del Chelsea. Menudo comediante. Menudo comediante, amigo. No, mina. Ya que acabó el partido. De Senegal-Holanda. Pues vienen los Rackets 5. Y salen aquí a tomar un poco. O sea, lo que te digo. Tranquilamente. Muy gran. El partido. El Estados Unidos-Gales. 0-0. Tenemos el marcador ahí. Decía que por aquí había muchos slalom y tal. Mirad ahora qué maravunta siente. Ya arranco el Mundial, amigos. Ya se nota, ¿eh? Venimos todos de la fanzón. Porque allí lo que hacen, ye, que solo te dejen descargar. Ahí no puedes coger el metro. O sea, hay una estación de metro solo de descargar del metro. Y aquí, pues, ahora a cargar. Y lo que hay. La cola para coger el metro, gente. Mirad qué pila de peña ahí haciendo zigzag. No sé si se verá, ¿eh? Ahí. Debe ser porque no sé que unos van y otros vienen. Pero bueno, increíble, ¿eh? Uno no me haguero esto de siente paseando. Como para marcar de sobeyes. La locura esto. Mirad qué matos siente. Perpómetro. Bueno, amigo. Y otra vez de vuelta pa' casa. Saliste de noche, vuelves de noche. Cansadín, ¿eh? Es que andamos una tía, chaval. Los rediles esos. De 7 a 8 kilómetros nos bajamos todos los días. Yo venía preparado pa' caminar. Pero es que esos rediles me mermen la moral. Sí, sí. Me mermen la moral. Es que me siento una ovella. Me desgasten. Psicológicamente, pon conmigo, Mario. ¿Ves lo que hay? Me siento una ovella de carne. Bueno, pues ala. El vídeo de hoy hasta aquí. Porque no hay más novedades. Así que mañana nos vemos. Y a ver qué nos depara. Y hablaremos del gobierno. A ver qué nos depara Doja, exactamente. A ver qué tal se da esto. ¡Ale! ¡Hasta luego!